Se quedan ciegos cuando ven el brillo Billetes azules en los bolsillos Invita a un par de amigas pa'l corillo Pide lo que sea que aquí somos míos Pasamos las globes con los cepillos Salgo de noche pa' hacer rastrillo Baby con cuidado que si te pillo Pegao a la pared te doy martillo Mami llegó la pampara, el parcero Bagnita bacana, plus al cero No he parado desde que salí Desde que empecé la catana estaba ahí Yo soy de otro mundo, soy compa y segundo Soy iluminati porque a todos alumbro El rey baja panty en menos de un segundo Recorriendo el globo como un trotamundo Así que mami dime que pa' mí Y ni creas que te escapas de aquí Ese booty de lejos lo vi Y sé que le corrí porque me la comí Mamita quiero dar, te fueguillo Está exagerada, voy con todo el martillo Le hice la pistola, sale con los pillos Y siempre está rey pa' jalarte el gatillo y dale, rompe Solo dime dónde Sé que tienes hombre, pero no lo escondes Diablo dime mami, cuál es el desorden Que Dios te perdone y a mí también Porque yo te quiero dar Se quedan ciegos cuando ven el brillo Billetes azules en los bolsillos Invito pa'l amigo, pa'l corillo Cuide lo que sea que aquí somos millos Pasamos la glope con los cepillos Salgo de noche pa' hacer rastrillo Baby con cuidado que sí te pillo Pegao' a la pared te doy martillo La noche se presta pa' vacilar Yo soy el blog, yo estoy más conecto' con auxiliar Ni de tics ni mujeres, tú no nos puedes frontear Dile, Balvin, esa movilla es normal El cucho es de colores como el disco de José En el VIP las botellas de rosé Se desacataron después de las 12 Terminaron en mi cama y dicen que no me conocen Dale mami, dale mami Yo sé que en el Victoria tienes un tsunami Dale mami, dale mami Te gusta el billoteo de la Murakami Dale mami, dale mami Yo sé que en el Victoria tienes un tsunami Dale mami, dale mami Te gusta el billoteo de la Murakami Sé que la ciego es cuando huele brillo Billetes azules en los bolsillos Invita a un par de amigas pa'l corillo Pide lo que sea que aquí somos millos Pasamos la glope con los cepillos Salgo de noche pa' hacer rastrillo Baby con cuidado que sí te pillo Pegao' a la pared te doy martillo Queo' 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 brrrr Soy baby man El cotidiano baby Queo' Una visión Quintana La familia Charco, 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 wow Full harmony, cabrón Estamos rompiendo o no estamos rompiendo, muchacho M-m-m-mosty Tú sabes que estamos rompiendo Maradín, menú, 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 wow Let's go Tres lados, bocado Regretos de la laguna Adelanta Esquecable Esquecable Gracias.